Pastorini, van 4 al ataque, la pelota cruzada, viene para Guichón, ahí va Guichón, el centro de Guichón, gol, gol, Palacios, gol, de Peñarol el salteño Cristian Palacios, en una muy mala salida a través del Levante, la trajo Peñarol en bloque, pasa a ganar el Carbonero en Valencia. Centro de Guichón, gol de Palacios, gol de Cristian, Peñarol uno, Levante cero. Otra vez, una pelota de Levante en la mitad de la cancha, que captura rápido Peñarol y sale con un contragolpe muy efectivo, demasiado efectivo para como estaba el partido, cargado de muchos obsequios, de unos futbolistas hacia los rivales. Este es un gran centro de Guichón, y cómo le va ganando la espalda, y él va anticipando a que la pelota va a llegar ahí. Muy bien, Palacios, una vez más, demostrando lo gran goleador que es, y Peñarol cierra el primer tiempo 1 a 0. Guillermo Rodríguez. Corre Maxi Pérez, ahí llega por el segundo gol Peñarol, le remate al arco, gol de Peñarol Santiago Silva. El delantero, número 13, llega para concretar el segundo, Peñarol 2, Levante cero, el ex Danubio, Santiago Silva, SS. Otra vez Santiago Silva, bien como contra el Ari Salónica, aprovecha las pelotas que le llegan. Pero mire qué obsequio del Levante, qué cierre del lateral izquierdo. Pase gol para Silva que estoy convencido que lo mareó al arquero. Porque miren cómo Silva parece que al principio amaga a pegarle con una pierna y le pega con la otra. Ahí parece que le iba a pegar de derecha, después se queda para la segunda opción, el plan B, que es la zurda. Buen gol de uno de los jóvenes que llegó hace poquito a Peñarol, luego de estar en Danubio. Y que acá logra sentenciar el partido. El 2 a 0 le cae muy bien a lo que es el protagonismo que había tomado Peñarol en el complemento.